Cuando abandonas el lugar donde has crecido pueden pasar dos cosas, una es que te olvides de tus raíces, de tu gente y otra es que la necesidad de regresar se multiplique con el tiempo. Eso me ha estado pasando, la necesidad de reencontrarme con mi historia, con mis raíces africanas, con mi gente, con ese sonido de la calle. Esa es la razón principal de este viaje. No he sabido comprender, pero hoy me di cuenta que nunca me quisiste, tú me abandonaste, con otro te fuiste y después de haber roto todo mi corazón, quieres que te abra la puerta de mi vida y de nuevo te digo no. Ahora llora como lloré yo, eso que tú hiciste me dolió. No, ahora sufre como sufrí yo, eso que tú hiciste me dolió y no, no. La mayoría de los ritmos que llegan al Caribe vienen de África. Cuando llegan a Cuba se transforman y nacen nuevos géneros, nuevos estilos y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestras calles. Una vez más se repite la misma historia. Palma Soriano es un pueblo pequeño, pero mágico. Tiene su historia, tiene su cosa. Regresar a Palma es algo importantísimo para mí en cada viaje. Visitar a mi familia, visitar a mi abuela. Y esta vez los caracoles dicen que este viaje está iré, que este viaje va por buen camino. Lo que más le ha dado a Santiago de África, del continente africano, en lo que es la música urbana popular es el cruduro, el afrodance, el afrohouse. Bacozó es eso. Son las calles santiagueras, es la conexión entre África, el Caribe y Cuba, porque Bacozó somos nosotros. Bacozó. Gracias.